Hola que tal amigos aquí Rafa Guarneros y esta vez vamos a hacer el solo de El Santo Grial de Mago de Oz donde si me permiten Carlitos la verdad es que se lució, creo que es de los solos más complicados que tiene si no mal recuerdo y en vivo va muy rápido, lo tocan demasiado rápido y eso también está chido y aparte hay como versiones en vivo, creo que lo ha cambiado y hace otras cositas pero bueno aquí vamos a ver la versión de estudio y voy a tratar de explicar paso a paso lo que va haciendo que es lo que está utilizando y las armonías que va haciendo su compañero de ese entonces Frank así que vamos a la intro ok, la primera parte hace un tapping aquí en el 11, 15 y 18 después 11, 15 y 20 regresa a la anterior y luego la mano derecha no se mueve, se mantiene en el 18 y la mano izquierda se mueve al 10, al 13 ok, entonces más o menos suena así la siguiente parte estaba utilizando una pentatónica la canción está en sol menor y empieza aquí con un bend en el 5 dos bend de un tono regreso luego hago esta forma de pentatónica igual ok, entonces queda así esa es la primera parte del solo que es con lo que empieza entonces lo voy a tocar un poco más lento la siguiente parte es una secuencia que está en sol menor que empieza aquí en el traste número 5 en un la ahí está, nota por nota esta es la parte 2 lo que sigue es un arpegio en vivo lo hace con tapping pero en estudio me suena más a que lo va haciendo alternado y yo lo puse un poquito más con palm mute para que suene cada nota entonces hace este arpegio de sol menor ok, luego se va a un si bemol todo es en segunda inversión re menor entonces toda esa partecita suena así yo recomiendo que lo toquen lento y que poco a poco vayan subiendo la velocidad ya ven que ahora con esto de youtube se puede bajar la velocidad de los videos entonces si lo pueden bajar y practicarlo de esa manera va a quedar perfecto entonces la siguiente parte utiliza sol menor armónica y hace esto ok, aquí utiliza mucho ligado y es una onda ahí de estar jugando con la palanca pero también todo no nada más es jugar con la palanca sino que todo vaya a tiempo después lo vuelve a unir con la menor armónica y secuencia va más lento esa secuencia continuamos con una escala ascendente a partir de do y es igual la menor armónica hace do re mi bemol fa sostenido sol la si bemol después de do hace un bend de un tono hasta re regreso a si bemol y caigo en re traste 22 entonces ok hasta aquí llega la la parte como más técnica y viene la parte melódica y empieza en un sol terminamos en un power chord de re va de nuevo va de nuevo lo que hace Frank es acá en si bemol va armonizando bueno pues es todo el solo la verdad es que tocando lo lento no es tan complicado solamente hay que llevar muy bien los dieciséisavos que tengamos muy bien en cuenta las frases donde van a entrar y tener como ese grupcito porque también la tarola todo el tiempo está en contratiempo entonces de repente nos puede como que jalar y se siente se siente medio extraño sobre todo las secuencias de etcétera entonces hasta aquí el video de esta semana espero que les haya gustado dejen su comentario compartanlo con todos los fans de Mago de Oz que les interesa la verdad es que me gustó mucho hacer este video fue un reto transcribir todo recuerden que para ver la pista completa con la batería y todo lo demás vayan a mi cuenta de Instagram donde ahí no son tan agresivos los algoritmos con el copyright y toda esa onda y ahí lo pueden ver completo si quieren el backing track si quieren las tablaturas me pueden escribir a mis páginas aquí mismo en YouTube en Face en Instagram donde sea ¿sale? entonces compártanlo dejen un comentario denle un me gusta y si no les gusta de todas maneras déjenlo no me importa maldito YouTube que quitó eso de de los dislike que estaba bien chido porque yo era bien troll pero bueno eso ya es otra cosa entonces nos estamos viendo cuídense bye